En este video, te mostraré cómo funciona el apalancamiento en BitGet. El primer paso para realizar operaciones con apalancamiento en BitGet es abrir la aplicación o el sitio web de BitGet y dirigirte a Trade aquí. Puedes hacer esto con Spot Trading o con Future Futures Trading. Selecciona una de estas dos opciones, en este caso seleccionaré Futures, y se abrirá esta pantalla. Ahora, aquí en la esquina superior derecha, verás Leverage to an X. Puedes cambiar esto hasta 125. Luego haz clic en Confirm, y ahora tendrás un apalancamiento de 124 en lo que estás haciendo aquí. Así es como funciona el apalancamiento en BitGet. Si este video fue útil, considera dejar un me gusta y suscribirte a mi canal. Dicho esto, nos vemos en el próximo video.